SEO de Machine, que es una importante aplicación que une la compra de vehículos usados con las necesidades de los que necesitan los usados. También tiene una plataforma, digamos, B2B o corporativa, pero ella nos va a explicar muchísimo mejor. ¿Cómo te vas, María? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Contanos un poquito cómo surge la idea, de dónde venís anteriormente, un poco de la historia mariana, como decir, ¿por qué generó esta plataforma de compra y mejorando la experiencia del usuario, de vehículos usados? Con eso siempre es un trastorno y hay mucho mercado. Sí, exacto. De ahí parte Machin. Machin surgió en un asado entre amigos, uno de los socios fundadores, Liedito. Habitué de cambiar el auto cada año y medio o dos. Y bueno, después de 20 años de esta rutina, detectó, porque el problema se lo encontró siempre y lo encontramos todos, pero bueno, lo visualizó, lo detectó, este gran estrés en el que incurrimos al momento de intentar vender el auto para después comprar otro. El estrés, digamos, ¿en qué se basa? Que no debería ser así, porque estamos hablando de una decisión con acierto, una de las inversiones más grandes en la que incurrimos, toda una decisión, y bueno, nos estresamos porque justamente a lo que nos enfrentamos es, vamos a una concesionaria, vamos a otra, vamos a una agencia, entramos a un portal, entramos a un marketplace, consultamos, aplicamos filtros entre 7 y 8 ventanas, los tenemos que volver a aplicar. Entonces, al detectar este problema, dijimos, hay que hacer algo. ¿Y en qué nos basamos, básicamente? No sé si vos has sido usuario o no de Tinder. Yo no llegué, por ejemplo. Yo soy muy joven, todavía no aplico, creo que era para gente de 18 para arriba. No llegaste, no llegaste, pero al revés. Y bueno, nos basamos en esta aplicación, que lo que digamos, lo que se basa es en el match, justamente, con matching, por eso nos llamamos matching, lo que hacemos es matchear al usuario que compra con el usuario final o la empresa que vende. Disculpame, te escuchaba recién decir todos los filtros que aplicamos y en todos los lugares donde buscamos, que en realidad, cuando te pareció algo interesante, después todos esos filtros y por las dudas miro a otros lugares, cuando volvés al que te interesó, capaz que ya está vendido, o no está más. Entonces, digo, también es otro tema que está buenísimo que concentrar en un lugar y mejorar la experiencia, por supuesto, y hacer este match entre el comprador y el vendedor, con geolocalización, inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que ustedes utilizan. Exacto, ese es nuestro cerebro y nuestro corazón, ¿sí? Nos basamos en nuestro experiencial con lo que hay, es que acoplamos a todos, somos un jugar nuevo, ¿sí? Nos asociamos a todos los ofertantes en el mercado, ofrecemos toda la oferta que hay en todo el mercado automovilístico por país, ¿sí? Porque somos, nosotros vamos a escalar a nivel global, nos asociamos, le mostramos todo al usuario final y nuestro diferencial es, primero que esa oferta la acercamos a través de, o sea, el orden de prioridad la mostramos a través de la geolocalización, inteligencia artificial aplicada a través de geolocalización. Es decir, que el usuario ingresa por única vez, cuatro o cinco filtros, los más importantes, esa búsqueda queda activa y se dispara en un radio que el usuario elige a qué radio quiere llegar, ¿sí? A buscar. Porque todos sabemos, sobre todo en lo que es vehículos usados, por lo menos hay que ir a verlo, o sea, por lo menos uno lo quiere ir a ver. Entonces, nosotros le acercamos la oferta por geolocalización, el usuario va haciendo a través de un swap, que es este movimiento en la pantalla, ¿sí? Es una aplicación, un dispositivo móvil, o lo pasa porque no le interesó, o lo acepta haciendo un swap que es instantáneo para la derecha, ahí genera el match, ¿sí? Automáticamente que genera el match, nosotros le notificamos al ofertante, a nuestro partner, porque son nuestros partners, son nuestros socios, que esa persona quiere ese vehículo. Entonces, lo que hacemos es cambiar la experiencia de usuario. Todo lo que hay en el mercado lo tenemos en este dispositivo, que además tenemos una, nuestra interfase para el usuario, es una especie de red social, es un híbrido entre Tinder e Instagram también, ¿sí? Porque cuando uno ingresa, tiene las historias, las historias de cada ofertante, que están ordenadas por actualización de historia, o sea que, para el usuario es muy familiar, es muy fácil, es muy amigable la forma de utilizarla. Así que, esos son nuestros dos grandes diferenciales. Ahí estamos viendo, como generadores TV, la radio que se ve, ahí estamos viendo imágenes de conecta con compradores, machines, bueno, acá estamos viendo los flyers digitales de ustedes. Entonces, mientras tanto, te hago una pregunta, y abro las preguntas a Guillermo Alijas y a Ricardo Chico Dino, que también está acá en el panel con nosotros para poder hacerte preguntas, pero, por ejemplo, ¿cómo monetizan ustedes? ¿Tienen área comercial? ¿Tienen vendedores? O sea, ¿cómo, porque acá damos herramientas a empresarios, pymes, entonces así nos contás el corazón, la cocina de ustedes? O sea, ¿cómo es machine? Y después de esa pregunta les doy por a Ricardo y a Guillermo para que pregunten también. Sí, seguro. Nosotros monetizamos a través de suscripciones, ¿sí? Pero la diferencia, a lo que uno está acostumbrado, por lo general, uno al momento de ofrecer un producto en una aplicación o en una plataforma, tiene que pagar por aplicación y a su vez por posicionamiento, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es monetizar, digamos, cobramos una suscripción por tiempo. Y el modelo, nosotros operamos en tres segmentos. En el B2B, como bien lo dijiste, que son nuestros partners, son nuestros socios, o sea, nosotros no competimos con ningún jugador actual, ¿sí? En el paradigma tradicional de compra-venta de vehículos. Nosotros somos un jugador nuevo, un nuevo player, que lo que hacemos es conectar y alomerar toda la oferta en el dispositivo, que, como vos sabés, un celular, o sea, hoy en día la gente, lo único que no deja, que lleva a todos lados, es el celular. Así que, bueno, digamos, ese fue y es el foco siempre. Así que, bueno, esa es la forma de monetizar que tenemos. Buenísimo. Guillermo, Ricardo, está abierto para ustedes también. Hola, Mariana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Bien. Te quería consultar con respecto a esta modalidad de comercialización. Sería como una especie de, como decías vos, una plataforma que hace de ventana que todo el resto de las ofertas, de lo que tenga que ver con la venta de autos, puedan estar conviviendo en un mismo ecosistema. ¿Sí? Si uno puede entender eso. ¿Cómo funciona la sinergia desde el macheo hasta, digamos, cómo paso de lo virtual a lo presencial y hasta dónde la plataforma acompaña al usuario en la experiencia con respecto a este macheo virtual con el auto que tanto deseamos? Bien. La experiencia es hasta el macheo. Automáticamente, ni bien se genera el match, nosotros notificamos a nuestro partner, ¿sí? A nuestro socio, a quien tiene ese vehículo, que tal usuario, ¿sí? Le pasamos el WhatsApp, sobre todo, mail, número de contacto, macheo con ese vehículo en particular para que lo contacten. ¿Sí? Obviamente, después, o sea, después está todo el rol de nuestro, del player siguiente, que es quien tiene el auto, que como bien sabes, hay una competencia terrible en el mercado. Digamos, dentro de la hora se están contactando. Muy bueno. Porque si no, automáticamente, si no, el usuario, o sea, les llegaron, o sea, se contactaron desde los otros vehículos que hemos hecho. ¿Se entiende? ¿No tenés integración, desde este punto de vista, con ninguna de las otras plataformas, o con alguno de tus socios? Sí, nosotros, sí. Concesionarias, me refiero, o concesionarias no oficiales, pueden ser concesionarias de reventa de autos usados. Sí, nosotros estamos integrados con las concesionarias más grandes. Tenemos una integración directa a través de una API, ¿sí? Que eso, digamos, lo llevamos a cabo nosotros. Y ahí se va generando a través del CRM todo un seguimiento del lead. Pero la parte comercial, específicamente de venta del producto, no corre por nuestra cuenta, ¿sí? Nosotros no nos metemos en la transacción. Y nosotros operamos como player conector. Y la última, de mi parte, por lo menos. ¿Cómo tenés estructurado tu área comercial para el reclutamiento de partners, el desarrollo? Me imagino que está con expansión, como dijiste, en toda Latinoamérica, o hay regiones de Argentina donde están con mayor focalización. ¿Cómo es la estructura comercial y cómo se viene desenvolviendo en esa performance? Bien. Bueno, nosotros tenemos, vamos por parte, el MVP, ¿sí? Que es la primera versión de prueba. La tenemos en mercados de principios de enero, ¿sí? Nosotros con esta versión en mercado la lanzamos. Hicimos un posicionamiento todo orgánico. Y a partir de ahí empezamos a testearla, ¿sí? Tomamos feedback, digamos, de las fallas que puede llegar a tener y las solucionamos. Esto, por un lado, en lo que tiene que ver con el producto en sí. En lo que tiene que ver con la estructura de Machin, nosotros tenemos un equipo de core duro de aproximadamente 10 personas al 100% a pleno, full. Y después tenemos, nosotros formamos parte de un ecosistema de 200 personas. Que de ahí tenemos colaboradores, de manera freelancer, con los cuales depende de los requerimientos del producto y del mercado, vamos formando equipos ad hoc para ir avasallando y avanzando, ¿sí? Y solucionando cualquier percance que pueda llegar a pasar, como pasa sobre todo en toda la vida. O sea, el producto, un producto de tecnología requiere constantemente y toda la vida inversión en dinero y en tiempo. Nosotros estamos siempre a tope con eso. Así que, bueno, como te dije, somos un equipo, un core duro de 10 personas aproximadamente. Y después, después tenemos equipos ad hoc que los vamos formando entre un ecosistema de 200 personas. ¿Ricardo? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? No, no me quería olvidar de algo. No, muteado. Ah, perdón. Bueno, te juro a Ricardo, sino yo quería agregar algo que es fundamental. Como bien te dije antes a vos, Juan, sobre todo al principio. Digamos, nosotros arrancamos haciendo foco en una de las decisiones más importantes que uno toma a nivel inversión, ¿no? Que es el tema del vehículo. Como uno dice, uno de los sueños de la vida, tener el vehículo propio. No solo el auto, o sea, por supuesto que vamos por el auto, pero igualmente abarcamos todo lo que tiene que ver con movilidad, ¿sí? No solo automóviles, sino también camiones, motos, bicicletas, patines, lanchas, barcos. Pero a su vez, nosotros ya... Mira, yo hoy ya tengo la versión de prueba. Yo te estimaría que en 10 días, 15, estamos lanzando Machine Propage. ¿Sí? Que bueno, que esto yo creo que es una de las decisiones más trascendentales al momento de hacer una inversión a nivel persona, familia, ¿no? Que es la casa. No solo para comprar, sino para también alquilarla. Ver a dónde uno va a vivir. Que esto sí, realmente, más que con el automóvil, más que con el vehículo, realizamos un estudio de mercado a nivel argentina, la TAM, a nivel global, Europa, y el déficit habitacional es mundial. Uno busca algo con determinadas características, automáticamente, antes de ir a verlo, ya lo señaron. Entonces, también vamos por este vertical, ¿sí? En donde hay otro volumen de mercado, otro volumen de negocios, otro volumen de cantidades en sí de operación. Buenísimo. Ahí estamos, Ricardo. Sí, hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Es decir que ustedes le cobran al vendedor, ¿no es cierto? Es así. Exacto, sí, 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 sí. La publicación, o sea, nosotros, como bien decía antes a Juan, operamos en tres segmentos. El B2B, que es a nivel empresa, ¿sí? Concesionarias, inmobiliarias, portales, marketplaces, agencias. El B2C, que es al usuario final, ¿sí? Que el usuario final no paga por ver, ni por machear. Y el C2C o B2P, que es el person to person, persona a persona, o sea, un usuario, ¿sí? Ricardo o Juan, también pueden publicar su auto, su moto, su departamento, su lote, su casa. La publicación es gratuita, ¿sí? Y se abona solo recién cuando empiezan a recibir match. Ahí automáticamente les notificamos que tienen un match y ahí realizan la suscripción. ¿Y el monto que ustedes cobran es por contacto? El monto, nosotros trabajamos tres planes, son tres tarifas, que tienen que ver con el tiempo por publicación, que esa es otra diferencia también, ¿sí? Por lo general, lo que uno habitualmente está acostumbrado, se paga por publicación, por posicionamiento. Nosotros cobramos por tiempo, por mantenimiento en la publicación. Básicamente. Qué bueno, qué bueno. Sabés que el tema, sobre todo cómo van agregando diferentes verticales, ¿no? Como así es el hogar, el auto hobby, en todo necesitamos ese match y una buena experiencia y para que ya están lanzando. ¿Cuáles son, porque ya se nos va a estar viendo el programa, ¿cuáles son los próximos pasos, digamos, el próximo año o dos años? ¿Cómo ven la compañía, no? Más allá de que están apuntando a España y todo lo que es Latinoamérica, o internacionalizar más, o crecer más dentro de la República Argentina, o en otros verticales, ¿cuáles son las ambiciones de la herramienta? En dos años, en todo el mundo. Explotando. Bueno, actualmente estamos en Argentina, estamos en España, y bueno, estamos desembarcando ya en Uruguay, y sí, el roadmap futuro es todo Latam, digamos, todo Hispanoamérica en sí. Pero bueno, como ustedes bien saben, más que yo, este tipo de productos tienen una escala sin fronteras, y a nivel, digamos, con una velocidad terrible, que fue también lo que a mí más me llamó la atención, y por eso me sumé automáticamente al producto, es una maravilla, abarca dos mercados impresionantes, había este problema, y un déficit habitacional, y un déficit en lo que es compra-venta de vehículos terrible, a nivel global también, por eso también decidí sumarme, y sobre todo por las canales de nivel global, que es lo que a mí más me emociona, a mí y a todo el team, a todo el equipo. Bueno, y el equipo ni hablar, la verdad que son todos profesionales, con mucho seniority, con una pasión por lo que hacemos, que bueno, eso no es fácil encontrarlo hoy en día, ¿no? Fue otro de los motores también, tanto para mí como para todos, y se visualiza en el producto, y en el modelo de negocio también. Vamos a recomendar más chiqui, para que se sume la gente, así que buenísimo, Mariana, te súper agradezco, y espero tenerte pronto, ahí les vamos a decir a Tincho, que nos conecten privados, porque también hacemos LinkedIn Live también, para la parte bitubista, de hecho estoy a hacer un vivo en LinkedIn, para todo lo que es mujeres integradoras, así que les voy a decir que nos pongan privados, hay una conexión en WhatsApp, muchísimas gracias, Mariana, la CEO de Machine, la verdad que muy lindo el tema, y espero próximamente tener otra entrevista, y que nos cuente que ya están en otros países, o en toda Latinoamérica, o en todo el mundo, tal vez antes de los dos años, así que muchísimas gracias, Mariana. Seguramente, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto tener a Mariana, Ricardo Chicolino,